Bienvenidos familias de Jamier High School. Mi nombre es Alejandra Díaz. Yo soy Arturo Muñoz. Somos consejeros del programa Early College aquí en la preparatoria de Jamier y hoy vamos a dar una presentación, realmente una orientación breve para que se puedan preparar para registración que viene la semana que viene. Vamos a enseñarles una presentación y, let me go, okay, you're sharing. Is it showing the right one? Yeah. So hoy este van a ver el video con una información que van a necesitar para el proceso de la aplicación para PCC, para los estudiantes que van a tomar cursos con el Early College Program aquí en Jamier. Y estos son los procesos. Van a completar una solicitud para un taller con Meses Díaz y conmigo para que vayamos por la aplicación de PCC. Si el estudiante ya tomó un curso en el verano, por favor. Ese proceso ya lo ha hecho el estudiante. Si puede pasar este video. Va a tener que firmar un contrato de estudiante por el Google Form y que va a ser electrónicamente. Y después van a completar una forma para registración en el programa de doble matriculación, de Dual Enrollment. Estos son los consejeros de la preparatoria de Jamier. Tenemos a la doctora Nancy González-Huser. Ella se enfoca en los estudiantes que están en el programa de Puente. Luego tenemos a Mr. Brody que es consejero general. Y luego el señor Muñoz y yo somos los consejeros del programa de Early College. También tenemos apoyo adicional. Tenemos a la señorita Connie Martinez que es la que se encarga de nuestro centro de carreras. Y luego la señorita Selena Galvez que nos asiste al señor Muñoz y a mí con todo lo que es el programa de PCC. Y luego la señorita Naria que es una consejera de parte de PCC. Y también ella se encarga de un grupo de estudiantes, de muchachas para poder ayudarles con el autoestima y diferentes cosas que las muchachas tienen con quien alguien con quien hablar. ¿Qué es el programa Early College? El programa Early College es cuando los estudiantes pueden tomar clases de colegio con PCC y los están tomando desde el principio del grado 9. Esta oportunidad es completamente gratis y es para todos los estudiantes que entran a la escuela de Jamier. Nuestra escuela es el único, es la única escuela en el distrito que tiene este programa. Nosotros empezamos desde el grado 9 y los estudiantes lanzan al 10, 11 y 12 con diferentes clases de colegio. Este año en el grado 9 los estudiantes tienen dos clases de colegio. El semestre de otoño van a tener consejería 12. Esta clase es para enseñarles los hábitos de estudio. También son pasos que ellos pueden tomar para tener éxito académico y éxito en vida. El segundo semestre van a tomar una clase de salud y esa clase realmente les da información de salud de la comunidad, salud, diferentes enfermedades, cosas así para que ellos estén un poco atentos de su salud y cómo comer bien y todas esas cosas. Después del grado 9 los estudiantes pueden seguir tomando clases de colegio. No es obligatorio que tomen las clases de colegio pero es algo que tenemos, es una oportunidad especial que tenemos en nuestra escuela y queremos esforzar a que todos los estudiantes por lo mínimo tomen estas dos clases en el grado 9. Ya en el grado 10, 11 y 12 ellos pueden tomar si quieren todas las clases, cada clase por semestre, o pueden tomar un poco más dependiendo de su schedule de la high school. Si el estudiante decide tomar el mínimo que es una clase por semestre, al final de cuentas del grado 12 ellos van a tener 24 créditos de colegio. Lo que esto significa es que los estudiantes van a realmente ahorrar dinero y tiempo, ¿verdad? Porque lo que pasa es que cuando ellos se van al colegio, todas las clases de colegio se tienen que pagar, con beca o sin beca. Y muchas veces familias es lo que se preocupan del dinero, ¿verdad? Entonces este programa les está eliminando tiempo y les está eliminando dinero, recursos de dinero no van a tener que ellos pagar por estas clases, todas esas clases son gratis para nuestros estudiantes. Entonces es un esfuerzo que ellos tienen que poner adelante en la preparatoria, pero les está ahorrando dinero y les está ahorrando tiempo ya cuando vayan al colegio o la universidad. Esto lo tengo ahorita en inglés, pero si voy a mandar la forma en español que tenemos. Pero esto nomás es para que vean que en la escuela de Jarmier los estudiantes tienen ocho clases. No son ocho periodos, son ocho clases. Ellos toman cuatro clases un día y cuatro clases otro día. Por ejemplo, los periodos uno, tres, cinco y siete por lo normal se toman los martes y jueves. Las clases dos, cuatro, seis y ocho, esas se toman los miércoles y los viernes. Y los lunes se dan alternativa de pares y nones. Todo depende de qué día sea lunes. Pueden tener las clases uno, tres, cinco, siete o dos, cuatro, seis, ocho. Ahorita todavía no sabemos cómo se va a ver este año escolar de nuevo por la pandemia de COVID. Pero sí sabemos que la clase que van a tener por seguro va a ser la clase de PCC, la clase de inglés y matemáticas. Pero cómo se va a ver el día escolar todavía eso no lo sabemos. No tengo respuesta sobre eso en este momento. Pero aquí les está nomás dando demostrando los periodos que ellos tienen las clases que ellos van a tener por lo normal, ¿verdad? Y luego en el grado diez, ellos pueden tomar clases de comunicación y pueden tomar clases de esencias sociales. Por ejemplo, psicología, política, historia. Y luego en el grado once, pueden tomar más clases como cinema, que vienen siendo como películas que ven. Pero son películas de arte. No son clases de arte, por decir. Son clases que ellos tienen que ver en películas y cosas así, también humanidades. Luego en el grado doce, cuando ellos tienen un poquito más de espacio en sus schedules de la high school, pueden tomar la matemática de colegio y también el inglés del colegio. Esto no más es para demostrarles cómo se puede ver un schedule del estudiante de grado nueve hasta el grado doce. Tenemos servicios y apoyos adicionales. Tenemos apoyo de consejería. Por ejemplo, tenemos los consejeros de la escuela. Y luego tenemos consejeros del programa de Early College. También tenemos mentores para poder apoyar a los estudiantes. Si estudiantes tienen un educativo individual que se conoce como IEP o un plan 504-504, pueden tener servicios adicionales por parte de PCC, pero este es un proceso muy diferente a lo que se hace en la preparatoria. Si tienen más preguntas, por favor comuníquese conmigo y yo les doy la información. Por lo normal, de nuevo, si no estamos en la pandemia de corona, pero por lo normal, los lunes son días de seminario de Early College. En esta semana son clases de 35 minutos donde los estudiantes tienen talleres de carrera, tienen talleres de colegio, de ayuda financiera y también es oportunidad para que los consejeros vayamos a visitar las clases y darles información que les sirva de preparatoria al colegio a los estudiantes. También tenemos servicios de tutoría. Eso es por parte a veces del maestro o puede ser con el programa de Learn. También por parte de PCC tenemos tutoría adicional para las clases de colegio. Entonces esos son muchos de los apoyos que tenemos en la escuela. También los estudiantes tienen la oportunidad de ser parte de un programa que se llama Precolegio. Por ejemplo, estos son los programas como Upper Bound, Talent Search. Tenemos programas con la Universidad de California de Los Angeles de UCLA. También tenemos representantes que vienen de diferentes colegios y universidades para apoyar a nuestros estudiantes. Y vamos a tener más información sobre los diferentes programas que tenemos en la escuela. Esta nomás es una orientación un poco rápida y básica sobre el programa de Early College. Hay dos maneras de poder agarrar clases de colegio. Dobre matriculación es lo que se conoce como Dual Enrollment. Lo que quiere decir eso es que los estudiantes tienen clases de la preparatoria del high school y también tienen clases de colegio. Eso es parte del programa que tenemos en MIR. La clase es parte del día escolar del estudiante. Entonces ellos no tienen que ir a ningún otro lugar o otra parte para tomar la clase. Es la clase que ellos toman en la escuela. Los profesores son de PCC. Todo es gratuito. No tienen que pagar libros. No hay que pagar por la clase. Nada de eso. Todo nosotros lo damos a los estudiantes. También agarran doble crédito. Van a ver el crédito iniciado en el expediente del estudiante que se conoce como un transcript. Lo van a ver en el transcript de la high school y también en el expediente del colegio que es el transcript de PCC. Una cosa que se ve es los estudiantes. Todos los estudiantes en las clases son compañeros de la high school. Son muchachos de su edad, amigos, compañeros. Eso es lo que es más grande la diferencia de doble matriculación y concurrent enrollment. Que todos los estudiantes en las clases de doble matriculación son de su misma edad y son de la escuela. En opuesto donde tenemos a concurrent enrollment, todo es igual menos tres cosas. Una, que la clase se toma después del día escolar. Quiere decir que estas clases son adicionales a lo que el estudiante ya tiene en la high school. La otra cosa que es diferente es que el expediente, los grados solamente se ponen en el expediente de colegio. El transcript de colegio es donde tienen el crédito. Si el estudiante quiere usar esos créditos para parte de su graduación en la high school, ellos tienen que traer el documento oficial a la registración. Y la última diferencia es que los estudiantes son de varias edades. No tenemos nosotros un 10-10 pues como son clases generales que ellos toman en el colegio. Las personas que están en las clases pueden hacer de cualquier edad adultos. A veces sí hay también estudiantes de la high school, pero lo normal ya son personas adultas que toman las clases con su estudiante. Esa es una de las diferencias que sí hay entre doble matriculación y concurrent enrollment. Y se oye esos términos mucho. Se oye el término dual enrollment que quiere decir doble matriculación. Y el otro es la inscripción concurrent que viene diciendo concurrent enrollment. Esta es una foto del contrato que los estudiantes y los padres o tutores tienen que firmar. Y realmente es un contrato para saber cuáles son los requisitos de asistencia, cuáles son los requisitos académicos. Una de las cosas que quiero realmente enforzar es que asistencia es obligatorio. No pueden dejar, no pueden faltar estas clases porque estas clases, aunque estén parte de nuestra escuela, el estudiante es responsable como si fuera a PCC a tomar la clase. Entonces es muy importante que asistan a las clases regularmente. De nuevo, con la pandemia de corona todo es un poco diferente y no sabemos cómo van a realmente tomar asistencia, pero es muy importante que cosas como juntas de doctor, de dentista, cosas así que se pueden cambiar a otro horario, que lo hagan después de las clases para no interrumpir la educación durante el día escolar. De nuevo, yo sé que hay emergencias y cosas de eso, pero tenemos que hacer un esfuerzo de no sacarlos durante esas clases. La otra son requisitos académicos. Nuestro programa no tiene restricciones académicas porque nosotros queremos que todos los estudiantes de Jomir tengan esta oportunidad. Pero sí hay revisos que hacemos cada cinco semanas. Si nosotros vemos que el estudiante no está superando las clases, podemos hacer unas cosas para que no les afecte el expediente del colegio. Una de esas opciones es de hacer el past, no past, que quiere decir pasar o no pasar. Este grado no es A, B, C o D. Es past o no past. Y la razón que se hace eso es para que no les afecte el promedio de su escuela. Pero eso yo lo puedo explicar un poco más. No más que es parte del contrato y sí es algo que tenemos que tener una discusión porque es muy importante que reconozcan que estas clases son de colegio. No son igual que las clases de high school. Requieren más, ¿verdad? Un esfuerzo más de los estudiantes. Entonces, sí es una buena oportunidad, pero a la misma vez no queremos que se superen, ¿verdad? Y por eso tenemos todos los apoyos que tenemos en el programa para que los estudiantes sí puedan y puedan pasar estas clases. Y este normalmente lo firmamos en persona, pero como ahorita, como le digo, la pandemia. Los próximos pasos serían, si tienen preguntas, pueden mandar un email a Mrs. Díaz o a mí por estos emails. Todos los estudiantes del 9 necesitan completar la solicitud de talleres. Eso sí, si van a tomar el taller con Mrs. Díaz y conmigo, pero también otras información que necesitan aplicar para la aplicación de PCC. Cuando acaben esa forma electrónica, les va a mandar un email a PCC. El email que necesitan buscar es de Carlos Castillón. El PCC les va a mandar otro email antes de eso. Eso es un email que necesitan pasar. No deben de escoger ese. Esperen el de Carlos Castillón. Esa es la forma electrónica que necesitan firmar y sería electrónicamente. Primero va a llegar al email de su estudiante y después al email que pongan para el papá o mamá en la aplicación de Google. Si tienen preguntas otra vez con Mrs. Díaz o conmigo. Y acuérdense que para la próxima semana es registración. Si por cualquier cosa no pudieron asistir un taller para la aplicación de PCC, nosotros vamos a estar disponibles la semana que viene para ayudar a las familias que no pudieron completar este paso, hacer ese paso. Pero les quiero avisar que si no hacen ese paso van a tardar un poco más aquí en la escuela cuando vengan para registración la semana que viene. Es un beneficio para ustedes que completen, que traten de completar este paso antes de venir para la semana pasada. Y como dijo el señor Muñoz, cualquier pregunta que tengan, por favor comuníquense con nosotros. Ya estamos aquí en la escuela, estamos disponibles por correo electrónico o también pueden llamarnos a nuestros a nuestros teléfonos, teléfonos de la escuela. Ok, que tengan un buen día y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. 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 Gracias.